La Junta Municipal Electoral en San Juan de la Maguana continúa con la entrega de las valijas que serán utilizadas en este proceso electoral del próximo domingo. El encargado de la Junta Municipal expresó que ha aumentado la seguridad del recinto de la Junta Central en esta parte del país. Ya hoy, que según la ley es el último día en que debemos entregar los materiales electorales, pues estamos dándole continuidad a esa labor que iniciamos desde el miércoles 11 próximo pasado. Las valijas se le están entregando como establece la ley a los presidentes y secretarios de colegios electorales. Ya luego de la entrega ellos son responsables de llevarla a sus respectivos hogares y guardarla de manera totalmente hermética que absolutamente nadie pueda tocarla. Recuerden que ahí lo que están son los materiales que se van a usar en las elecciones. Aún no se han usado y como tal, pues, no hay riesgo. En la Junta Municipal continúan preparando el personal técnico que manejará los aparatos electrónicos que se utilizarán durante el escrutinio.